Solo en el primer cuadro de la ciudad nuestras cámaras captaron al menos 32 pedigüeños. En las calles del centro de Saltillo polula a los mendigos, al menos uno en cada calle que conforma el primer cuadro de esta capital. Se postran desde la mañana y hasta caer la tarde. Entrevistada a una de las personas afirma que no encuentra trabajo y su discapacidad le impide realizar una labor, pero informó que su diario es un ingreso de 350 pesos y en fin de semana o quincena supera los 600 diarios. La perezosa actividad despierta la lástima de miles de saltillenses que acuden al centro y fortalece su presencia. Aunque no es un delito tipificado, es una mala costumbre que prohíbe el reglamento municipal. Sin embargo, los elementos de tránsito municipal no pueden hacer mucho para retirarlos, pues al hacerlo solo se mueven metros adelante y continúan pidiendo dinero. En Saltillo esta actividad se ha fortalecido. Antaño solo se observaban en las calles céntricas de alto flujo peatonal. Hoy, prácticamente en cada esquina o en cada crucero, al menos una persona solicita el apoyo económico llamado limosna. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.